Un hombre secuestró y agredió a su pareja con un látigo tras enterarse que fue a una fiesta sin su autorización. Este sujeto ha sido denunciado por intento de feminicidio y en las próximas horas será internado en un penal. Cegado por los celos, un danzante de la morenada golpeó con el látigo con el que bailaba a su conviviente. Y para evitar que lo denuncie, la mantuvo secuestrada, maniatada, en una silla durante cuatro días. Este fue el cruel castigo que Emanuel Gutiérrez de 20 años le propinó a su pareja por el simple hecho de haber ido a una fiesta sin él. La brutalidad del ataque no le bastó al agresor, que con un cuchillo amenazó a su pareja para que no grite, reteniéndola en su cuarto. Tras romper las cuerdas que la ataban, la mujer acudió a la comisaría y junto a los policías fueron a capturar a Emanuel Rodríguez, quien está denunciado por intento de feminicidio y secuestro. La fiscalía de Huancayo decidirá en las próximas horas el futuro de este agresor, quien ha admitido haber golpeado salvajemente a su pareja.